Yeah, yeah, yeah Envy is a sign of admiration Hate is the epitome of destruction Tal parece que mi amor crece y crece Pero tú desvaneces Y me ofreces tu amistad sin otra excepción Sé que hay otro hombre Que ha logrado lo que yo jamás a ti te di Un hogar, una familia, un buen porvenir Perdón por hacerte daño Y por ti Vivo aniquilado en el despecho Reprimido ardiendo por los celos Lo odio que él te haga feliz A mí Nada me intimida pero entiendo Que él ganó la guerra hace tiempo Y se me olvida que ya te perdí Cielo sus besos sobre tu cuerpo La envidia se apodera así de mí Y te quiero aquí Odio a ese hombre porque está a tu lado Perdí tu amor Soy un pobre diablo Sin tu amor Sin tu amor yo no soy nada Y por ti Vivo aniquilado en el despecho Reprimido ardiendo por los celos Lo odio que él te haga feliz Lo odio que él te haga feliz A mí Nada me intimida pero entiendo Que él ganó la guerra hace tiempo Y se me olvida que ya te perdí Escucha las palabras Yo fui el llanto Él es tu sonrisa Y lo nuestro desplomó Sobre un volcán Muy deprisa You were the one You been the one From the moment I seen it Sometimes I question If this is all real Then I grab on that ass And I firmly believe it And you Look like you drawn by a artist No you You look like Bernice and Yaris But both put together Those are some girls That I know from back home If you saw them you get it Look don't worry about it Keep speaking Spanish I get it translated You know you my baby Anything for you Anything baby I do not wanna be enemies baby I would just much rather Give you a baby And buy you a house So I live with you baby Don't stay with this new guy I really go crazy I really go crazy Yo de aquí Vivo a mi que lave en el despecho Reprimido ardiendo por los celos Lo odio aunque él te haga feliz A mí Nada me intimida pero entiendo Que él ganó la guerra hace tiempo Y se me olvida que ya te perdí Y Yeah I feel like I'm young